Uuuuuuuuuuuuut Uuuuut It's your boy and I will be back with another video My time to meet again in another video Señores ya ustedes saben que lo que es Like, comment, subscribe Like, comment y comparte Como lo están pasando No puedo hablar mentiras Esta es mi ultima reacción hoy Pero Hoy fue un buen día Habia par de canciones que estaban Pero hoy fue un buen día Cuando termines esta canción Para mi este va a ser el ultimo video que yo voy a sacar Cuando termines este video Dale para allá arriba que hay muchos buenos videos Wey, yo fui para Cana el otro día Ustedes saben, fui... Si no has visto ese video También, déjame ese video también Le agradece, wey estamos camino para 5000 Oh wey esperate, Gangsters no fallan Valentino G.R.M. Small Beats Señores, estamos camino Para 5000, ustedes saben, si no le he dado A ese botoncito Dale a ese botoncito en el subscribe to the video R15 Ametralladoras calibre 50 milimetros Capaces de derribar helicópteros Miles de municiones Y dos camionetas convertidas en tanques Con marcas de las batallas ¿Es en Panamá? ¿Ustedes tienen todo eso? ¿Es en Panamá o en México? ¿Se sabe? 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 Coméntenme una vaina Coméntenme una vaina Ok El presunto homicida que Vive de matar con eso busca la comida Un poco razonable sin antena como hormiga Y ser delincuente para él es la salida Porque no son tentaciones Son maquinaciones De perder la vida por sus posiciones Un criterio propio no confía en patrones Y que la vida solo está hecha a paparones Uno más De la lista de los El mundo ¿Eh? Ahora Ahora sí, pero No, 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 no A mí el mundo siempre ha sido difícil para hombres Siempre, en todos los lados El mundo O la calle O donde quiera que usted quiera meter Siempre ha sido difícil para hombres Para mí Una mujer Una mujer se puede conseguir un marido Y vivir bien toda su vida Un hombre, es muy difícil que un hombre pueda hacer eso Muy difícil, muy difícil El presunto homicida que Vive de matar con eso busca la comida Poco razonable sin antena como hormiga Y ser delincuente para él es la salida Porque no son tentaciones Son maquinaciones Puede perder la vida por sus posiciones Con criterio propio no confía en patrones Y que la vida solo está hecha a paparones Uno más De la lista de los apartados Otro más agregado A su vida de pecado Que será de aquel buen niño Que la abuela había criado Y que por circunstancia Su corazón nunca es miedo porque Canta no fala, no fala, no fala Canta no fala, no fala, no fala Canta no fala, no fala Canta no fala, no fala, no fala El que cree aquí que me puede ganar en dominó Fallaron, coño Le voy a decir una cosa Yo no sé en qué avena es Yo no sé si en esta avena que yo tengo aquí O en esta que está pasando ahí Pero estoy diciendo Yo no sé de mí Yo nadie me puede ganar en ese juego Coño No más que tiene sangre de las millas Me puede ganar en ese juego Y por qué Valentino no canta así, coño Y deja esos mumbling Por qué no canta así ese tipo, coño Y en donde 너 Sandra la gola Basta el gatillo se aprieta Y en no sé que la merca se empaqueta Y dentro de un bolleano pero señor no tengo que decir nada y ustedes saben que lo que es gracias por todo el apoyo gracias por todo después de este vídeo como yo dije yo quizá ponga este vídeo de último so vayan para allá arriba después del vídeo y vayan ver ustedes saben no tengo que decir nada gracias por todo el apoyo gracias por todo estamos camino a cinco mil si no le ha dado ese botoncito dale a ese botoncito y hablamos ahorita un saludo